La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Valentina González nos amplía en este informe. Valentina. Así es, buenas noches. El senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Se trata de un complejo expediente en el que se involucran una decena de testigos quienes habrían recibido dinero a cambio de rendir falsas versiones a favor del expresidente. Cinco magistrados que llevan el caso contra Uribe decidieron de forma unánime la imposición de detención domiciliaria en lo que sigue del proceso en su contra. Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente expresó sentir profunda tristeza por su señora, hijos y por los colombianos que todavía creen que algo bueno ha hecho por la patria. Este proceso comenzó el 17 de septiembre de 2014, cuando el congresista Iván Cepeda promovió un debate de control político contra el expresidente y presentó el testimonio del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien narró a la justicia que en la hacienda Huacharacas, propiedad de la familia de Uribe, se habían promovido grupos de autodefensas a mediados de los años 90. En concreto, señaló al exmandatario y a su hermano Santiago Uribe. Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia. Lo primero que quiero señalar es el valor que le otorgamos a esta gran decisión de la Corte Suprema de Justicia. Que yo considero es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. Ese mismo 17 de septiembre, Uribe se ausentó de ese debate para denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Según dijo entonces, tenía pruebas de que Cepeda estaba fabricando testigos en su contra desde las cárceles. Cuatro años después, en febrero del 2018, la Corte Suprema determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y que en cambio el abogado de Uribe, Diego Cadena, había comenzado visitas a las cárceles para entrevistarse con dos testigos claves del proceso. Ambos fueron miembros del paramilitarismo, Carlos Vélez alias Víctor y Juan Guillermo Monsalve, quienes dijeron que Cadena les ofreció dinero para que se retractaran de sus declaraciones y acusaran a Cepeda de crear un montaje. El 8 de octubre de 2019, el expresidente es citado a indagatoria, donde después desautorizó a Diego Cadena en relación con los pagos que le hizo a los testigos. Y con la detención domiciliaria, la Corte Suprema de Justicia colombiana está tratando de proteger lo que resta del proceso. Para América Noticias, les informó Valentina González.